Hay un acto de violencia en la fría madrugada que no escapa la conciencia del que pega sin razón muy lampado por el cielo y en el suelo buena gente que aterrada por el miedo va perdiendo el corazón Otra vez la misma historia y en las páginas de un diario aparecen muy contentos los que no dejaron ser con la piel en la cabeza y con algunos huesos rojos caminando despacito por el claro amanecer con la piel en la cabeza y con algunos huesos rojos ¡Ahhh! ¿Qué es el que me da la boca? ¿Qué es el que me da la boca? ¿Qué es el que no un paro? ¿Qué es el que no un paro estoy haciendo boca ante boca? En esta vida nos quedé un reloj